buenas amigos una información muy importante de verdad muy importante lo que está sucediendo en el dlc 22 varios usuarios ya tienen el dlc 22 y les está pasando esta información me la pasó mi amigo brian marine que le mando un saludote gracias por esta información hermano lo que está pasando amigos es en las cuentas las cuentas que tenemos vinculadas a facebook yo creo que es una trampa de los desarrolladores para volver a empezar iniciar una cuenta nueva estas imágenes me mandó brian marine lo que le sucedió amigos cuando actualizó el dlc 21 para el 22 él tenía su cuenta desconectada y trató de conectarla y lo que le sucedió de verdad es algo injusto perdió su plantilla lo que sucede amigos que cuando tienen una plantilla que no la tienen vinculada a facebook aquí en el dlc 22 esta plantilla que tienes vinculada a facebook y si le hacen conectar se te va a pasar a la plantilla que ya tenías vinculada a esa cuenta de facebook espero que me estén entendiendo la verdad si no cualquier cosa en los comentarios y ahí estamos poniéndonos a la orden lo recomendado amigos es antes de que actualicen el dlc soccer para el 22 antes de que hagan eso tengan su cuenta vinculada ya conectada que no esté desconectada que esté conectada en el dlc 21 para cuando actualicen el 22 ya la tengan ahí como ven amigos a este compa también le sucedió eso imagínense tenía su plantilla con 40 jugadores y todos se fueron se esfumaron así que amigos de verdad muy atentos antes antes de que vayan a actualizar el juego tengan su cuenta vinculada y una vez importante importantísimo una vez que ya estén en el dlc 22 no lo desconecten déjenlo conectado así con su plantilla que tienen porque si lo desconectan y luego quieren volver a entrar van a perder esa plantilla y van a tener la nueva que va a empezar en el dlc 22 y bueno amigos espero les haya gustado este vídeo de información espero les sirva de verdad muchísimos a los que ya tienen el dlc 22 nos vemos en un próximo vídeo cualquier cosa déjenme los comentarios suscríbanse muy importante amigos para que estén enterados de las nuevas novedades y noticias del dlc 22 nos vemos en la próxima cualquier duda déjenme los comentarios amigos buenas noches